México. Una fotografía nunca antes vista circula en redes sociales. Los protagonistas son Shakira y Enrique Iglesias. En los años que apenas comenzaban sus respectivas carreras, Shakira y Enrique Iglesias lucen muy al natural. Sonríen, y es seguramente una de las primeras y pocas imágenes que se han tomado juntos. En redes sociales comenzó a circular la imagen, y pueden verse también Shakira y Enrique Iglesias abrazados. La imagen data de 1997, cuando la colombiana tenía 20 años y el español 22 años de edad. Con la revelación de la foto, publicada en la cuenta de Instagram del usuario arroba Enrique, 75, los seguidores de ambos comenzaron ese escribir. Estaría padrísimo que hicieran una canción juntos. El tiempo les ha pasado de lado, se ven iguales. Excelentes cantantes, que hermosos, en ese momento comenzaron, hoy ya consagrados, hermosa natural ella, Enrique Iglesias tabelo, fueron otros comentarios que recibió la imagen, en esta nota, artistas famosos Shakira y Enrique Iglesias música.